En este video realizaremos el diseño de una instalación solar fotovoltaica autónoma. Es decir, vamos a asumir que tenemos una vivienda unifamiliar la cual no se encuentra conectada a una red de distribución de un proveedor de energía. Para dimensionar un generador eléctrico o un transformador, consideramos el consumo de potencia de las cargas que va a alimentar, debido a que estos son capaces de entregar una potencia constante. Sin embargo, la energía del sol es variable, por lo que la manera correcta de empezar nuestro diseño es con un análisis de energía que van a consumir nuestras cargas. Vamos a listar las cargas eléctricas en una tabla como esta con sus correspondientes potencias de consumo. Bombillos 9 de 9 vatios, cargador de celular 3 de 15 vatios cada uno, televisor 2 con potencia unitaria de 150 vatios, decodificador para el televisor 2 cada uno con una potencia de 18 vatios, una nevera de 400 vatios, un computador portátil de 180 vatios y lavadora una de 900 vatios. Al realizar este análisis de cargas se debe tener en cuenta que una cosa es la potencia teórica y otra la potencia real consumida. Esta última considera la eficiencia de los equipos y es la que debemos anotar en esta tabla. A veces se suele pensar que como es energía del sol es gratis e ilimitada y por ello no se desconectan los equipos sin tener en cuenta que aunque no estén encendidos, el hecho de que estén conectados implica que tengan un consumo fantasma de energía. Debemos usar la energía solar de una manera responsable. Asimismo se recomienda evitar calefactores eléctricos de cualquier tipo y secadoras eléctricas ya que estos consumen demasiada energía lo que con toda seguridad hará que nuestro generador sea mucho más grande. Una vez que tenemos nuestras cargas vamos a determinar el tiempo que estas operan en un día normal, por ejemplo, si consideramos que los bombillos se prenden a las 6 de la tarde y se apagan a las 12 de la noche estos operarían 6 horas. Hacemos lo mismo para las demás cargas, con la potencia total y las horas de operación podemos determinar la energía consumida. Ahora sumamos los consumos para determinar la energía total teniendo en cuenta para la nevera su ciclo de trabajo, es decir el porcentaje de tiempo que realmente va a estar consumiendo energía. Para este tipo de electrodomésticos, dicho ciclo puede estar entre el 50 y el 60%. Nuestras cargas consumirán diariamente una energía total de 12.081 vatios hora. El diagrama unifilar de nuestro generador fotovoltaico quedará cómodo. Primero tenemos nuestro tablero eléctrico, luego los paneles solares y dado que tenemos que almacenar energía para cuando el sol se oculte necesitamos baterías. Ahora, para controlar la carga y descarga de estas necesitamos un controlador o regulador, también un inversor. Bueno, realmente este es opcional. Podemos tener todas nuestras cargas en DC y ahorrarnos el inversor. ¿Y para qué querríamos ahorrarnos el inversor? Cada uno de estos equipos tiene una pérdida asociada, la cual hace que nuestro generador fotovoltaico tenga que generar la energía que consume nuestra carga, más la energía de pérdidas. Es decir que si no ponemos inversor, podemos ahorrar no solo en su costo, sino también disminuir la cantidad de paneles. Es importante tener en cuenta que los electrodomésticos en corriente continua pueden valer un 86% o más que los de corriente alterna. Inicialmente, vamos a suponer que nuestro usuario final nunca antes había tenido suministro eléctrico y por lo tanto no había comprado ningún electrodoméstico, por lo que nosotros le vamos a sugerir que compre dichos electrodomésticos en corriente continua. Empezamos dimensionando las baterías. El cálculo de la energía necesaria diariamente se hace considerando la energía total que consumirá nuestra carga y el rendimiento global de todo nuestro sistema, el cual se define como 1 menos las pérdidas en las baterías o acumulador KB. Estas pérdidas se buscan en la hoja de datos del fabricante. En caso tal de que no estén, se puede considerar un valor por defecto del 5%, menos KC pérdidas en el inversor las cuales deben buscarse también en la hoja de datos del proveedor. Por defecto, podremos considerar un 20% para inversores de onda senoidal y un 10% para inversores de onda cuadrada, menos Kv, coeficiente que agrupa otras pérdidas, el rendimiento global de toda la red de consumo y pérdidas por efecto Joule. Si para las cargas se ha considerado la potencia real consumida, entonces podemos asumir un valor del 5%. De lo contrario, asumiremos un valor del 15%. Todo lo anterior multiplicado por 1 menos el coeficiente de autodescarga, Ka, la cual es el porcentaje de carga que pierde la batería. Si cargamos una batería y la guardamos al cabo de un tiempo, estará descargada. Un valor típico para estas pérdidas es 0,5%. N es el número de días de autonomía. Entre más días de autonomía, claramente más grande será nuestro banco de baterías. Es como un tanque de agua. Si para un día necesitamos almacenar un metro cúbico de agua, pues para 3 días necesitaremos 3 tanques de esto, por lo cual mi recomendación es considerar un número de días de autonomía razonable, ya que las baterías son costosas y representan un porcentaje alto del presupuesto de una instalación fotovoltaica autónoma. Pd es la profundidad de descarga, la cual también tomaremos de la hoja de datos del proveedor del equipo. Calculemos R. Consideraremos unas pérdidas en las baterías del 5%. Dado que no tenemos inversor, este será 0%. Consideraremos unas pérdidas globales del 5%. El coeficiente de autodescarga lo tomaremos de la hoja de datos del proveedor, la cual nos dice que este porcentaje es de menos del 2% al mes. Lo dividimos sobre 30 y con esto tenemos el porcentaje de pérdidas diarias de las baterías, 0,067%. Vamos a considerar 8 horas de autonomía, lo cual equivale a un tercio de día. En esta gráfica se resume la profundidad de descarga para 3 tipos de baterías, AGM, gel de ciclo profundo y gel de larga duración o larga vida. En este lado tenemos el número de ciclos y abajo tenemos la profundidad de descarga. Un ciclo de una batería se hace cuando se carga y se descarga. Si consideramos un ciclo por día podemos ver que la batería AGM nos durará aproximadamente 400 ciclos con una profundidad de descarga del 80%, un poco más de un año, mientras que nos duraría 1500 ciclos con una profundidad de descarga del 30%, lo que equivale a 4.1 años, por lo cual seleccionaremos una profundidad de descarga del 30%. Tenemos que nuestro rendimiento global R sin inversor es del 89,9%. Seguimos la energía teórica, sobre el rendimiento de nuestro sistema tenemos 13,433,3 vatios por hora. Ahora calculemos la capacidad útil, la cual no es más que la capacidad que vamos a tomar de nuestro banco de baterías, no la capacidad total. Esto lo hacemos multiplicando la energía necesaria diariamente por los días de autonomía, lo que nos da 4.433 vatios por hora. Dado que nuestra instalación está ubicada en un sitio donde la temperatura mínima puede llegar a 15 grados centígrados, realizaremos un ajuste por temperatura, por lo que multiplicamos la capacidad útil por 1,11, con lo que obtenemos una capacidad útil ajustada de 4.920,6 vatios hora. Ahora calculamos la capacidad total de nuestro acumulador dividiendo la capacidad útil sobre la profundidad de descarga. Obtenemos 16.402 vatios hora y dado que las baterías normalmente no se compran por vatios hora a menos que sea una batería Powerful de Tesla, dividiremos este resultado por la tensión nominal del banco de baterías, 12 voltios, por lo que obtenemos la capacidad nominal de nuestro acumulador en amperios hora, 1,366,8 amperios hora. No voy a hablar en este video de la conexión en serio en paralelo de las unidades que compone nuestro banco, lo haré en un video posterior para no alargar tanto este. Ahora vamos a dimensionar los paneles fotovoltaicos. Primero calculamos la energía que deben suministrar estos, la cual es la energía diaria dividido la eficiencia del regulador. Unas pérdidas del 10% en el regulador es un valor conservador y por lo tanto aceptable. Con lo anterior la energía de los paneles es igual a 13.433,3 vatios hora dividido 0,9 con lo que obtenemos 14.925,9 vatios por hora. Si tomamos esta energía y la dividimos sobre el producto de 0,9 de la potencia unitaria de cada panel y de las horas picos solares obtenemos el número de paneles fotovoltaicos. Quiero aclarar que la potencia nominal del panel no debe ser entendida como que este va a dar dicha potencia nominal siempre que esté bajo el sol. Los paneles fotovoltaicos son equivalentes a un balde de, digamos, 8 litros bajo la lluvia. Si llueve lo suficiente, el balde podrá recoger sus 8 litros de capacidad nominal, de lo contrario recogerá menos. Si hace la cantidad de sol suficiente, el panel podrá generar su potencia nominal, de lo contrario generará una potencia menor. Ya lo he dicho antes, la potencia del sol no es constante, por lo que las horas picos solares se utilizan para expresar la cantidad de energía del sol en un día determinado. Horas picos solares, HPS, se refiere a la energía que se generaría si se tuviera una irradiancia constante de 1.000 vatios por metro cuadrado en una cantidad de horas determinada. Es decir, que 3 horas picos solares corresponden a una energía de 3.000 vatios hora por metro cuadrado. Las horas picos solares, para nuestro diseño en particular, serán de 3.5, en el mes menos favorable. Ahora, tenemos que la cantidad de paneles sin inversor es igual a 8.6. Dado que no es posible instalar este número de paneles, pondremos 9. En un video posterior, entraré en detalle respecto a conexiones en serie y paralelo de paneles solares, así como de la distancia de separación entre estos y su ángulo de inclinación. Para seleccionar el regulador de las baterías o el controlador, debemos tener en cuenta varios aspectos. Voltaje de corriente continua del sistema, es decir, del lado de las baterías. Dado que hemos elegido que nuestro banco de baterías tenga un voltaje de 12 voltios, pues el regulador tendrá este mismo voltaje. Normalmente los reguladores o controladores vienen para voltajes de 12 o 24 voltios. Corriente máxima de las cargas de corriente continua, la cual se calcula como 1,25 por la corriente de cortocircuito del panel por el número de paneles en paralelo. La corriente de cortocircuito de nuestros paneles la vamos a tomar del catálogo del proveedor 14,82 amperios. 1,25 es un parámetro de seguridad ante una sobreproducción eléctrica de los paneles solares. Suponiendo que todos los 9 paneles fotovoltaicos estuvieran en paralelo, tendríamos una corriente máxima del regulador de 166,7 amperios. Voltaje máximo del arreglo. Es el voltaje máximo que va a provenir de los paneles fotovoltaicos. La tensión a potencia nominal y a circuito abierto de los paneles es de 29,5 y 35,9 voltios respectivamente. Dado que decidimos poner los 10 paneles en paralelo desde que nuestro regulador o controlador de carga tenga un voltaje superior a 35,9 voltios, estaremos bien. Si decidiéramos ponerlos todos en serie, la tensión máxima de entrada sería 35,9 voltios por 9 paneles en serie. Bien, ahora resumiendo en nuestro diagrama unifilar todos los cálculos realizados, tenemos un diseño simplificado como el que se muestra a continuación. Vamos a considerar que ponemos un inversor, el cual tiene unas pérdidas del 8% sacadas de la hoja de datos del fabricante. Con esto y los demás parámetros considerados anteriormente, tenemos que el rendimiento global de nuestra instalación es del 81,9%, el cual hace que tengamos una energía diaria de 14,743,7 vatios hora. Multiplicada por el número de días de autonomía nos da una capacidad útil de 4,865,4 vatios hora. La capacidad de nuestro acumulador, por tanto, será de 1,500,2 amperios hora. Bien, calculemos ahora los paneles con inversor. La energía que tienen que suministrar estos ahora es 16,381,9 vatios hora, lo que nos da 9,5 paneles solares. 10 paneles, uno más que sin inversor. Ahora, el controlador. Dado que tendremos un panel fotovoltaico más, esto nos da una corriente máxima del arreglo de 185,3 amperios. Las demás características se mantienen igual. Finalmente, el inversor. La tensión de entrada desde nuestro banco de batería será de 12 voltios. La salida será en corriente alterna, va a 120 voltios monofásicos. Ahora, vamos a calcular la potencia del inversor, lo cual se hace teniendo en cuenta que el inversor debe poder suministrar la potencia de las cargas que estarán conectadas al mismo tiempo. Para este ejemplo en particular, vamos a considerar que se van a conectar simultáneamente las siguientes cargas, que son todas menos la lavadora. La potencia total del inversor será de 1042 vatios. Nuestro diseño con inversor nos queda como se muestra a continuación, y dado que este video ya se quedó muy largo, continuaremos el diseño en videos posteriores, más concretos de cada equipo, y en los cuales probablemente estemos modificando este diseño iniciado. ¡Gracias!